Yo te alabo mi Señor, con todo mi corazón, Tú has cambiado todo en mí. Contigo yo soy feliz, Tengo motivos para sonreír, Gracias a ti. Eres tu refugio cuando hay problemas, Cuando las fuerzas ya no están. Me tomas en tus brazos, Señor, Y me regresas al camino, Porque estás conmigo, Señor, No te veré. Escudo fuerte, Señor, Tú eres para mí, No importa lo que venga, Si tú conmigo estás, Oh, Señor, Mi Jesús, No te veré. Yo te alabo mi Señor, con todo mi corazón, Tú has cambiado todo en mí. Contigo yo soy feliz, Tengo motivos para sonreír, Gracias a ti. Eres tu refugio cuando hay problemas, Bajo las fuerzas ya no están. Me tomas en tus brazos, Señor Y me regresas al camino Porque estás conmigo, Señor No me veré Escudo huele, Señor Huele para mí No importa lo que vengan Si tú contigo estás, oh Señor Y Jesús Porque estás conmigo, Señor No me veré Escudo huele, Señor Huele para mí No importa lo que vengan Si tú contigo estás, oh Señor Y Jesús No te veré 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 No te veré